Hacía un momento antes de la pausa mostrábamos el trino del senador expresidente Álvaro Uribe Vélez en donde hace referencia a Gabriel Jaime de Barranca Bermeja y habla de unas firmas y que por favor aclare el tema Mencionado esta situación hemos logrado el contacto con el señor Gabriel Jaime Dávila quien en ese momento se encuentra en línea con nosotros y le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo Gabriel para mí es un gusto saludarlo, bienvenido a Enlace Radio 6 AM Muy buenos días a usted y para toda la respetable audiencia de Enlace Televisión allá en Barranca Bermeja Pues Gabriel déjeme decirle que para nosotros fue una sorpresa el trino del senador Álvaro Uribe Vélez no sabía a qué Gabriel Jaime se refería hasta ahorita que veo la fotografía antes de la pausa de contactarlo y me llevé la sorpresa de que estaba hablando de Gabriel Jaime Dávila ¿Sabe usted Gabriel por qué el presidente trina esto esta mañana? ¿A qué firma se refiere y por qué pide aclarar el tema? Bueno, sí, mira, hubo una imprecisión como bien es sabido estamos en el proceso de recolección de firmas en todo el departamento de Santander yo estoy en Barranca Bermeja y Bucaramanga en Barranca Bermeja tenemos un puesto de recolección de firmas y así tenemos una serie de equipos de trabajo que están trabajando en eso el día 31 era la fecha límite para enviar las planillas entonces nos llamaron de varias partes a hacer el barrido y la recogida de las firmas en una de esas firmas nos enviaron una imagen manifestando que un reconocido entrenador deportivo acá en Santander había hecho una recolección de firma y que estaba apoyando al presidente en este propósito la imagen una vez se retoma en la firma sin toda la recogida se toma y se envía al equipo de trabajo del presidente y se publica un trino lamentablemente no se había hecho el ejercicio que se hace y es la depuración de las planillas como estábamos sobre el tiempo las planillas nos alcanzaron a depurar y quedó una imagen de una planilla que uno de los muchachos del equipo de trabajo al ver que una planilla había quedado mal diligenciada y que se habían deportado los márgenes y todo eso optó fue por ponerse a pasarla y la envió esa fue la imagen que quedó de frente y pues no se tuvo la precaución de revisarla sin embargo la planilla fue anulada ya está anulada, tengo la imagen de la planilla en donde está completamente anulada y ya se toman las medidas porque toca sumar con firmas reales para el centro democrático y nuestro equipo de trabajo lo importante es saber la cantidad de firmas que estamos avalando este propósito y nosotros no nos vamos a engañar a nosotros mismos nosotros simplemente estamos haciendo es un ejercicio por la democracia pero fue un error, fue un error ya esta mañana hablé con el presidente le expliqué, le dije pues que íbamos a tomar los correctivos que la planilla no se había enviado a Bogotá se envió por una imagen al equipo de campaña al equipo del presidente allá por publicidad pero desafortunadamente fue la imagen de la rapidez que se entregó y bueno, salió la que no había sido verificada pero tenemos la tranquilidad la tranquilidad que el respaldo está dándose que las fuerzas vivas están dándose a este propósito de firmar Gabriel, cuando le dimos a conocer este trino ¿usted ya sabía de él? claro, ya el presidente me había llamado esta mañana me dijo, me pidió, me dijo Gabriel, explíqueme qué pasó le estoy explicando lo que usted me dijo el equipo de trabajo que hizo esa planilla se va a pronunciar hoy también vamos a tener un pronunciamiento con mucho gusto le haré llegar ese pronunciamiento para que quede como parte de la nota también y que ustedes se evidencie qué es lo que se está trabajando la forma tan transparente que se está trabajando que esa planilla es una imagen que se fue pero no es una planilla que se presentó porque la planilla fue anulada por ese mismo error que se advirtió Gabriel, lo hizo quedar muy mal el expresidente Álvaro Uribe Vélez con este tuit en su cuenta perdón, Gabriel, antes de contestarme esta es la segunda ¿y dónde fue la llenada de esta planilla? ¿fue en Barranca Bermeja o fue en Santander? no, es un equipo de trabajo que estaba acá en Bucaramanga yo en este momento me encuentro en Bucaramanga hoy estoy acá en Bucaramanga esta tarde estaré en Barranca Bermeja pero recogiendo todavía otras planillas que están ahí y haciendo la recopilación pero fueron recogidas en Bucaramanga recordemos, por lo menos días Gabriel Pedro Severichi les saluda ¿estas firmas para qué son exactamente estas firmas? bueno, estas firmas están respaldando una demanda que se va a instaurar y es una firma es un, digamos no tanto es que el Centro Democrático es la sociedad civil que inició con este proceso y el Centro Democrático avaló este proceso y lo está respaldando entonces estamos frente a un proceso de una demanda ante la Corte sobre el proceso de La Habana entonces estamos respaldando eso es una demanda de inconstitucionalidad del acto legislativo para la paz ya ha fijado el Centro Democrático esto no es para sí, pero permítame preguntarle Gabriel bueno, yo tenía entendido de pronto que las firmas tenían otro propósito pero no es para la demanda ante los tribunales de los acuerdos de La Habana pero ya ha fijado una posición el presidente Uribe y el Centro Democrático frente al tema de plebiscito o está pendiente si se participa si se abstiene o qué va a pasar ahí Pedro, la disciplina del Centro Democrático implica que haya un consenso en todas las fuerzas el presidente Uribe ha estado con todos los senadores y representantes viajando por todo el país el próximo jueves estará acá en Bucaramanga a las 10 de la mañana en la Universidad Autónoma y en la tarde en CENFER consultando las bases consultando la militancia consultando los representantes los diputados, los concejales acerca de qué acciones vamos a tomar frente al plebiscito pero lo que yo sí siento y veo que es la tendencia mayoritaria entre el partido es hacer una resistencia civil activa y sólo la resistencia civil activa se da participando con el no en el plebiscito y veo, y veo y siento que hacia allá es la tendencia Pedro entonces esperamos que de pronto antes de que llegue el presidente ya se haya tomado la decisión porque ya las consultas se han dado se han venido dando en todo el país entonces ya en lo personal vamos por el no pero como le digo hay una disciplina de partido que hay que acatar muy bien listo, aclarado el tema no me dijo Gabriel que le dijo el expresidente lo regañó en público no, el presidente el presidente el expresidente los expresidentes siguen siendo presidentes pero bueno a todos se le dice presidente por otro lado y además bueno es como lo consideramos acá dentro del movimiento el senador Álvaro Uribe esta mañana me llama y me dice muy preocupado entonces yo le explico me dice Gabriel hay que tomar estas medidas dije presidente fue una imprecisión por las carreras y por la tremura de que estamos recogiendo firmas por todas por todas partes y asumo la responsabilidad la responsabilidad frente al hecho y vamos a tomar las medidas en el día de hoy como yo le explicaba vamos a el equipo de trabajo que recogió esas firmas va a presentar esto el informe de por qué se anuló pero es que en última esa planilla se anuló esa planilla queda anulada como se anularon muchas otras planillas más se han anulado muchas planillas esa también quedó anulada y no se va a presentar porque además el partido de cura también allá otras planillas se hace una deputación previa acá y allá también se curó otra planilla pero otra vez todas las todas las firmas Muy bien aclarado el tema entonces jaloncito de orejas para Gabriel Total 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 sí 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 ya asumo la responsabilidad Muy bien Gabriel estaremos contactándolo más adelante en el transcurso de la mañana porque nos dice que no está en la barra pero si nos puede hacer llegar la copia de la planilla y poder aclarar un poco este tema en una nota para enlace de noticias sería perfecto Gabriel quedamos atentos Claro que sí claro que sí ya mando la imagen a través del whatsapp y lo vamos a publicar también en el twitter Muy bien muchas gracias Gabriel un abrazo fuerte y especial para usted un abrazo para todos Saluda doña Lucía por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!